Es la última ocasión que vamos a tener la oportunidad de estar aquí con la familia típica hablando de elecciones, porque el próximo viernes no podemos, ¿no? Hay veda. Podemos hablar de, no sé, de la naturaleza. Otra vez de mi santo. De lo que quieran, pero no de la elección. Entonces, sí creo que es importante. Yo quisiera transmitir varias ideas y sobre todo lo que yo he estado comentando ahora que he estado saliendo prácticamente todos los días. Gracias. Ahorita voy a Quintana Roo, acabo de estar ahí en... Dígales a los de Cancún. ¿Vas a estar en Cancún, doctor? Estuve, sí, en Cancún, con Mayulic, la candidata a la senadora. ¿Y a dónde va? Vamos a hacer un recorrido, vamos a tener un diálogo con medios, en fin. Invita a los de... Sí, no, pues claro, por supuesto. Voy a subir a mis redes. Hay un lugar específico donde vamos a empezar una caminata para que puedan estar allá. Atentos que les mandamos aquí a uno de los tres A's para que no se quejen. Estuve en Mérida, en fin, así como todos hemos estado en todos lados. Y yo, particularmente en las últimas intervenciones, lo que le he dicho a la gente es déjenme tratar de hacer mis comentarios útiles de cara a la elección. Es decir, cómo creo que puedo ayudar a dar herramientas para que en las conversaciones que tengan, quienes nos están viendo con otras personas, logremos hacer crecer esta ola. Yo lo primero que les quiero decir es que creo que la campaña de Xochitl está llegando en el mejor momento de la campaña a la elección. Y eso es muy bueno, se los digo por experiencia. Me ha tocado, como muchos, ser candidato varias veces y ser dirigente. Y el ánimo con el cual está llegando esta campaña en la etapa final es muy positivo. O sea, eso se siente, ella está plena, está dando todo, pues la verdad. Entonces, yo siento que nosotros hay que hacer lo mismo y poner de nuestra parte. Dos, la participación de la ciudadanía, como está saliendo a respaldar, también coincido con Paulina, no lo voy a repetir, pero yo fui con mis hijos chiquitos, estaba fuera Damián con mi esposa, el grande, y fui con Aitana y Diego a la marcha. Impresionante, impresionante, muy padre, muy emotivo, un voluntario. Se nota ganas de luchar por lo que creemos. Y yo de ahí coincido con lo que Xochitl dijo en el debate, que es que el tema es que Morena y el gobierno no han entendido que lo que une esa esperanza, digamos, de la ciudadanía son causas, pues, no es políticas, son ideales. Es defender lo que creemos que está en riesgo, ¿no? Entonces, yo diría eso ahí. Y tres, y entrando al tema de la utilidad, a mí me parece que si tuviera que dejar una tarea, y esto lo dije en Mérida, lo repito aquí, una tarea, a mí mismo y a quien me esté escuchando, es salte de la caja. Estos días busca gente que sabes que vota por la otra opción y o que esté indeciso. Así trata de que tus diálogos sean con ellos. El que ya está convencido, ya está convencido. A ese dile, vamos a votar, asegúrate que todos vayan a votar, necesitamos subir la votación, que vayan todos los nuestros. Pero ahorita en estos días es suficiente para poder hablar con alguien, casi buscar a, oye, ah, noto que tienes dudas, déjame un platico contigo. Voy a poner un ejemplo. En una de esas giras, bajándome del avión, un señor me empieza a decir, fíjate que yo, oye, tengo una buena opinión tuya, me dice, pero yo voto para acá, pero te felicito porque creo que eres congruente. En fin, y empezamos a dialogar. Y yo, ¿qué fue lo que hice rápido? Tratar de, sin ser agresivo, sin irme de más, tratar de dar argumentos. Y empezamos a hablar de salud, es que mira, creo, no, pero es que dicen que es por esto, yo opino distinto, pero así, pues, con argumentos. Entonces, ¿qué quiero poner en la mesa? Argumentos, argumentos. A ver, la pregunta es bien sencilla, hombre. Le puedes decir a esta persona. Primero, no tratar de obligarla. No, es lo peor, es lo peor. Vacunas. Segundo, aléjense de estos comentarios, no voy a decir el nombre, pero aléjense de esto de, si todavía votan por ellos, son tontos, si no, por favor, pues, o sea, nadie te va a hacer caso así, nadie te va a hacer caso así, ¿no? O sea, entonces, es convencer. Muy bien. La pregunta sería, oye, a ver, déjame nada más preguntarte algo. Yo entiendo que en 2018 la gente quiso un cambio. Tienes razón, había mucho abuso, había mucha corrupción. Se ha avanzado en cosas, programas sociales marcadamente. Nosotros los apoyamos también. Xochitl los votó a favor, los va a conservar, los va a incrementar. Yo digo eso, yo diría eso. Entonces, eso no es tema. O sea, si es por adultos mayores, eso se va a quedar, se va a mejorar. Si es por programas sociales, eso se va a quedar, va a mejorar. O sea, entonces yo te preguntaría, a ver, ese cambio que querías lograr, ¿se logró? O sea, ¿tú crees que vivimos en un país que tiene paz? Que no hay violencia, en donde podemos salir seguros a las calles. Sí, ¿no? ¿Tú crees que hoy, si se enferma un niño, tiene quien lo atienda? O sea, estamos mejor en salud. ¿Tú crees que hoy le dan la educación a nuestros hijos que se merecen? Las escuelas están bien cuidadas. ¿Tú crees que hoy se acabó la corrupción? O sea, si tu respuesta es sí, pues adelante. O sea, digamos, pues se merece que continúe ese gobierno. Si tu respuesta es no, como es evidente que es no, pues ¿por qué votar porque continúe ese gobierno? Porque no va a cambiar las cosas. Por eso nosotros queremos una opción de cambio. Y ahí empezar a explicar qué es el cambio. Mira, es que la verdad, pues no puede ser que hoy se piense que estamos mejor en seguridad. Porque hay 186 mil asesinatos. Ve lo que acaba de pasar con el niño, ¿no? No se está combatiendo el crimen. Oye, pues no, no estamos mejor en salud. Porque fíjate que tenemos 50 millones de mexicanos que no tienen acceso a salud. O sea, cuando la gente va, no la atiende, no tiene medicinas. Pues no, no estamos mejor en educación. Porque fíjate que el 30% de las escuelas tienen riesgo de que se caigan. Ni de educación, ni de salud, ni de seguridad. Se salieron 1.750.000 estudiantes de educación. Pues fíjate que no estamos mejor en corrupción. Ve todos los escándalos. Pero sobre todo, tenemos un gobierno que divide. Cuando lo que necesitamos es un gobierno que una. Ese tipo de conversaciones es lo que yo sugiero que tengamos en estos días. Para tratar de cambiar a algunos votantes que les puede caer bien el presidente. O por cualquier motivo. Por desinformación. O porque están agradecidos por programas sociales. Quieren continuar con ese gobierno. Pero creo que si nosotros les damos la garantía de que eso va a continuar. Y que todo lo que está mal se va a mejorar. Podemos convencerlos de que voten por una mejor opción que sin duda es 8. Yo conciido la importancia de salirse de la caja. Y para un poquito ilustrar lo que quiero decir. Le pido a la producción si nos pone la marcha del video. Más bien dicho. La marcha del video donde viene el video de la marcha. Ah, ok.